El diputado Gonzalo González. El diputado Gonzalo González ha puesto sobre la mesa una discusión que cada cierto tiempo aparece. Y es el tema, obviamente, las licencias de conducir, pero naturalmente el tema de aquellos conductores, hombres o mujeres, usualmente más hombres que mujeres, pero mujeres también las ha habido, que conducen el vehículo en estado de ebriedad y que producto de ese estado de ebriedad generen un accidente que a veces puede ser leve, pero a veces puede ser trágico. Diputado Gonzalo González, buenos días, bienvenido. Gracias, profesor, y gracias por la oportunidad de llegar a todos los oyentes. Buenos días, Flor. Gracias por la oportunidad que nos da por llegar a los oyentes de su programa de Panamá en directo. Diputado, como yo siempre le digo a los oyentes y les explico, las leyes en Panamá y en el mundo no es nada más la letra pura y dura que está en el papel. Las leyes también tienen un espíritu, o sea, que busca un objetivo. Y ese espíritu, el proponente lo explica en la exposición de motivos. ¿Qué es lo que motiva al diputado Gonzalo González a hacer esta propuesta? Lo que pasa es que nosotros, cuando nosotros copiamos y hablamos de otros países, como en el caso de Estados Unidos, en Estados Unidos también tienen leyes mucho más severas, en el caso de que te agarren bajo estado etílico o bajo estado de bajo efecto de droga estupezaficiente. Entonces, nosotros, por lo menos hace alrededor de 15 días, hubo un accidente donde, yo lo dije en la exposición de motivos, la persona estaba ebria, arrastró al cuerpo del trabajador en la madrugada a casi 500 metros, y así sucesivamente en las portadas de nuestros periódicos, estamos siempre viendo este tipo de noticias tristes, porque no se han tomado las medidas correctivas. Nosotros, como tenemos ahorita el reglamento de tránsito, nosotros le damos oportunidad tres veces para que tenga la licencia, se la entregan tres veces, hasta la tercera vez es que le quitan. Entonces, puede cometer tres veces este tipo de accidentes, vamos a decir, estos homicidios involuntarios, por decirle un nombre así, ¿no? Y, en ese sentido, ¿cómo han reaccionado sus colegas a la propuesta? Bueno, ahorita tenemos que ir evaluando, porque eso se tiene que projujar. Cuando el projigamiento entra a la comisión, eso significa que ya la comisión toma el proyecto de ley como propio. Entonces, se empieza ya el proponente, yo tengo acceso a hacer cambios a la ley, pero más bien en la comisión, hasta que se devuelva segundo debate, que nuevamente regresa al pleno. Y, bueno, hay que, tiene que pasar dos votaciones, el projigamiento y el primer debate en la comisión. Hay varios compañeros que quieren meter el otro tipo de pena, vamos a ver qué es lo que dicen los comisionados, porque recuerden que la comisión es un cuerpo colegiado, ¿no? Entonces, al final predomina el querer de la mayoría. Pero el espíritu de la ley es endurecer las penas, en estos casos para personas que toman, estando con unos niveles altísimos de alcohol en la sangre, y sobre todo los que están consumiendo drogas alucinógenas y agarran un volante. Ahora, diputado, el tema de quitar la licencia en un caso grave o fatal es el menor de las sanciones, porque la sanción ya va entonces a la esfera penal. Pero ya hay una ley penal que se fue corregida ahorita, que fue corregida una ley penal que fue presentada por el diputado Carles, fue vetada por el presidente, pero ya se corrigió y fue aprobada en tercer debate. Nuevamente se ha mandado para la sanción. Entonces, ya ese es un tema que se corrigieron lo del veto presidencial referente a esa ley. Yo estoy viendo bien en la parte administrativa, ¿no? La teoría dice que en un país como Panamá, donde se depende tanto del vehículo, una legislación como esa supuestamente debe contribuir a que la gente lo piense dos veces. Lo importante es traducir esa teoría en la práctica, ¿no? Porque en el día a día nosotros vemos que he estado haciendo las investigaciones y se encuentran que se hacen retenes falsos, se encuentran que no son tan severos en los retenes. Bueno, eso es parte del día a día, ¿no? Pero lo importante es que tenemos que legislar y por lo menos crear el precedente en este aspecto y hacer que esas leyes no queden en letra muerta, como usted dice, profesor. Diputado, hasta ahora la ley exactamente que indica, usted hablaba de que le da tres oportunidades, pero tres oportunidades de causar qué tipo de accidentes graves, que causen lesiones graves. Tiene oportunidad y eso que da discreción del juez de tránsito. Y acá se ha dado caso de que no hay... Entonces, la idea es... Después de esa tercera oportunidad... Eso sí, claro está. Tiene que, tiene en la parte de la ley, que eso sí tiene que ver cuál es el nivel de alcohol permitido en sangre. Claro. Si el nivel es muy, muy alto y el ciudadano estaba manejando completamente intoxicado, definitivamente. El señor tenía un arma entre las manos que era su automóvil y produjo la desgracia. Entonces, en ese aspecto sí habría que... Pero bueno, por eso, eso, la ley se puede ir mejorando en el primer debate, pero es el espíritu de la ley, como lo dijo el profesor Cabrera. ¿Está en primer debate ahorita? No. Todavía va a provijar. Tiene que ser provijada primero. Ok. Tiene que ser provijada y después entonces entra el primer debate. Y si pasa al primer debate, pues segundo y tercer debate y ley de la República. En el segundo debate todavía se pueden hacer cambios. Ya en el tercer debate se aprueba por bloque y nada más se acepta si es viable o no es viable, pero no se hacen modificaciones, sino si modificaciones tienen que bajarse al segundo debate. Yo pienso que es un tema que levanta muchas pasiones y hay varios diputados que quieren aportar al tema, sobre todo los niveles de alcohol o de droga o el tipo de droga que pueden tener en la sangre. Otro que hablaron fue endurecer qué tanto se le daba otra oportunidad. O sea, todo eso se da de debate y yo voy a tener que defender mi punto de vista en la comisión aunque yo no sea miembro de esa comisión, porque yo estoy en otras comisiones, estoy en Comisión y Finanza. No, pero eso no lo inhibe, ni lo inhabilita. No, yo puedo aportar, ¿no? Así es. Ahora, bueno, lo interesante también va a ser conocer, cuando ese debate se abra, si se da el projejamiento, cómo están las estadísticas actualmente, ¿no? O sea, si ha aumentado o ha bajado. Yo tengo según las estadísticas, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, hasta agosto del 2021 se colocaron más de 5.678 infracciones de tránsito por conducir en estado de embriaguez. O sea, que un promedio de 23 personas conducen en la calle Panamá al día, sin contar los que no son descubiertos, que es la gran mayoría, ¿no? Entonces, ese es una... Ok, pero diputado, de esa cantidad, la pregunta interesante también es, de esa cantidad que nos acaba de decir, con esa irresponsabilidad, ¿cuántos accidentes ha habido producto de esa situación? Eso es lo que tenemos que... Yo ahorita... Lo que pasa es que aquí hay que advertir algo, lo que pasa es que para efectos de la Autoridad de Tránsito, creo, creo, conduce en hectárea de abriedad. La persona se tomó... Creo que son dos cervezas, le pone el guarómetro y ya marca como por arriba del... No, pero es... O sea, te quitan la licencia si tú produces... O sea, el... Sí, pero ojo, a eso me estoy refiriendo. Puedes que tú en el denominado guarómetro marques... Alto. Alto. Pero si no ha producido ningún accidente donde cause consecuencias fatales, donde una persona pierda la vida. Así es. Como puede también, pero es que también hay que recordar que el guarómetro lo tienen aquí en Panamá calibrado muy... O sea, a un nivel que tú te... Creo que una vez hablamos con un director de operaciones... En una cerveza y ya entonces... Creo que dos cervezas ya estás marcando. Entonces, para ellos es de abriedad. Pero el individuo no está... Por eso es que eso se tiene que regular en el proyecto ley. ¿A qué nivel? Como se lo dije a Flor, ¿A qué nivel más o menos se tiene que estar calculando? Por eso ya la autoridad de tránsito está interesada en el anteproyecto de ley y ello se le va a invitar en el procedimiento y en el primer debate. Aunque ellos en el primer debate no pueden aportar. En el primer debate sí que pueden aportar, ¿no? Y ahí el presidente verá si ese es un anteproyecto que se va a primer debate o se lo manda a una subcomisión. Pero es bastante oportuno y yo pienso que tenemos que tomar las medidas correctivas y preventivas, que sobre todo esto, ¿no? Flor, tenemos que preguntarle al diputado si nuestra amiga Osiris Gratacos y toda esta fundación que ella impulsa junto con otras personas estarán o podrán ser invitadas a la comisión para ganar su aporte. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, profesor. Claro, nosotros coordinamos y lo voy a decir al presidente de la comisión que es el que hace las invitaciones que los consideren a ellos, ¿no? Porque son de las partes afectadas de una u otra forma, que es lo importante. No, es la importancia de la participación ciudadana, ¿no? Porque como decía aquí el compañero hace un momento, sí, bueno, estas son medidas duras contra el conductor que consume alcohol, pero la pregunta es si hay políticas o hay estrategias para disminuir la incidencia de conductores en estabilidad. Sí, y aparte de eso, ¿qué tipo de terapia se le va a dar a esas personas que los agarran bajo estado etílico? O bajo estado de droga utilizando efectos de droga alucinógenos, ¿no? Entonces, se tiene que dar un apoyo porque un apoyo y habría que coordinar eso con el MIR o con la ATTT. Ese es mi punto y eso habría que mejorarlo en el proyecto de ley y lo vamos a presentar. Esas son unas cosas que me han hablado los diputados de la comisión. Bueno, las personas que son agarradas positivas y que son causantes de un accidente fatal, ¿qué tipo de apoyo psicológico se les va a dar a estas personas para que no vuelvan a caer en estos excesos? Bien. Oiga, y a propósito de conducir el vehículo y demás por Asociación Díaz Nada Más la Empresa Nacional de Autopistas ENA solicita a los usuarios evitar transitar en estos momentos esto me llegó a las nueve, seis minutos evitar transitar en estos momentos por el corredor sur por el corredor sur toda vez que se han registrado cinco accidentes en distintos puntos obstruyendo la óptima circulación ya se están tomando las medidas para la remoción de los vehículos se solicita extremar la precaución en el manejo Bueno Diputado Gonzalo González Muchísimas gracias ¿Usted es diputado de qué circuito, diputado? Yo soy del circuito 4-4 Distrito Boquerón Alán y Renacimiento Hace un par de años usted me entrevistó cuando traíamos unos doctores del Abu Satch Reiner en la gira que hacemos en el Hospital del Niño para atender los niños del Abu Satch para niños que tienen problemas ortopédicos y de quemaduras Así que está la segunda vez que nos vemos y siempre es un gustazo Gracias diputado Muy amable Gracias por tener este tiempo Que esté bien Gracias a ustedes por permitirme llegar a los hogares de Panamá en directo Hasta luego ¡Gracias!